desde Panamá, aunque ya los adoptamos aquí en Guadalajara. Y yo soy del Grupo Célula, aquí le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están, chavos? Muy bien, muy bien. Bienvenido, saludo por acá. Saludo para todos los que nos están viendo ahora mismo. Nosotros somos Célula de Panamá. Citigui, el cantante, les presento el grupo. Bernie en los teclados, Manuel en la batería, Kike en la guitarra, Yossi trompeta, y de México, guau, aquí el señor Uba Yanegui en el trombón. Bravo, muchísimas gracias, bienvenido. A ver, platícame, por favor, este ritmo de Reggae Roots, que te decía, oye, ¿qué onda con eso? ¿Qué es eso del Reggae Roots? A mí que me explique, porque no estoy muy actualizada en el tema. Claro, claro, y para los que no saben, también es un ritmo que nació en Jamaica, pero que por primera vez en Latinoamérica se encantó en español en nuestro país, en Panamá, y entonces nosotros estamos llevando como esa bandera de que hacer que la música reggae, junto con nuestras influencias, que tenemos muchas influencias de música rock, de música punk, de música, mucha música latina también, de jazz, y nosotros mezclamos todo eso para hacer una combinación, un reggae muy fusionado, que es el reggae de Célula. ¡Qué maravilla! ¿Cómo es que te integras a la agrupación Célula? ¿Cómo es que te invitan? ¿Y qué es lo que tú propones como músico al mundo? Bueno, realmente yo venía tocando ya con una de las primeras bandas de reggae en Panamá, con otro artista y un par de años después me hago amigo de Tille y me propone grabar y unirme al proyecto de Célula. Padrísimas tus notas musicales, yo quiero una de esas, me hace falta aquí una. Llama la atención acá a donde vamos. Padrísimo, pero la racada y todo está padrísimo. 100% música. Recomiéndame una canción para que el público conozca un poquito más de Célula. Bueno, una canción muy importante ahora mismo que estamos promocionando, un cover que hicimos de Juan Gabriel, que se llama Siempre Mi Mente. Claro, y bueno, aprovechando esta situación tan lamentable del señor Juan Gabriel, que bueno, se le extraña y que afortunadamente nos dejó un legado increíble e interminable de canciones. Y te añado que antes que él muriera, porque nosotros hace tres semanas grabamos esa canción. Sí, no vayan a decir que a que se murió le hicieron. No, no, sí, porque obviamente va a pasar que se van a hacer muchos tributos muy merecidos para la leyenda que es Juan Gabriel y que fue, pero nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un tributo que Juan Gabriel escuchó y lo aprobó inclusive. ¿De verdad? Hace tres semanas, que es un tributo india a Juan Gabriel en la que nosotros representamos a nuestro país, pero hay muchos artistas de México, de Colombia también, son 45 artistas en total y tuvimos la oportunidad que Juan Gabriel escuchara el tributo y le encantó. ¡Wow! Entonces estamos aprovechando. Oye, ya para que Juan Gabriel haya dicho pasa mi canción en ese ritmo que él no arregló, porque él es arreglista, bueno, es arreglista, para que él haya dicho va, palomita, ¡Wow! Así es, ¡Qué honor, ¿no? Estamos muy honrados que eso haya pasado. Felicidades, muchachos. ¿Podemos verlo? Vamos a ver un poco después. Claro, por supuesto. Tú estás siempre en mi mente Y pienso en ti, amor, a cada instante Y cómo quieres tú que te olvides Y estás tú, siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Oigan, qué padrísima canción, ¿eh? Ahora sí que la gente que se ponga a bailar y qué bonita manera de recordar a un grande con su música, ¿no? Con su música y con lo que propone el Grupo Célula directamente desde Panamá. A ver, platícame un poquito más de este ritmo del reggaetón, del reggae roots, de esta unión de mezclas musicales de muchos países, de muchos músicos. Claro que sí. Célula tiene muchas influencias de jazz, principalmente la base en reggae, reggae roots, algo de rock. Es básicamente plasmar la influencia de cada uno de nosotros en el ritmo de reggae. Eso mundialmente hace un efecto muy positivo y muy bueno porque es algo nuevo. Es un ritmo con base de reggae pero con otras influencias. Por ejemplo, tu corazón, ¿qué es lo que le aportas a la banda? Bueno, yo soy el baterista. Como el baterista tengo que mantener lo que es la base del ritmo. El ritmo, yo lo llevo. Yo lo llevo, yo llevo la rienda, ¿no? El que manda. Claro. El flow, como decimos en Panamá, el groove. Así es. Y es la parte que junto con el bajo hace la estructura básica. Padrísimo. Corazón, en tu caso, plásticame por favor, ¿por qué la música panameña crees tú que nos puede gustar tanto en México y por qué se vienen a vivir a Guadalajara? Bueno, Panamá tenemos mucho sabor de playero. Claro. Me gusta movernos y hacer mover a la gente. Y yo creo que en esta época Latinoamérica necesita más música que lo aliente a divertirse, ¿sabes? Así es. A tener un buen rato porque hay muchas cosas que nos aquejan, problemas políticos, situaciones sociales y la música en ese momento la música siempre llega a las sociedades para hacer una diferencia y hacer que la gente busque la felicidad. Si al Grupo Célula le gustaría hacer alguna mezcla musical con algo o algún cantante mexicano. Bueno, de hecho, estando aquí en México hemos visto muchas lo que sería la música mexicana y nos ha llamado mucho la atención de poder lograr esa conexión con algún músico grande de aquí de México y bueno, si se nos presenta la oportunidad creo que ya hemos escuchado bastante aquí bastantes artistas y claro, estamos dispuestos, ¿no? Pero primero también buscando que al público mexicano le guste la música de Célula y ya creo que si logramos eso ya van a venir todas las colaboraciones que esperamos con mucha ansia tener aquí con México. Y ahora vamos con el mexicano. Eso. El mexicano perdido entre los panameños. Sí, señor. Dime qué les has aprendido a ellos como músicos sobre todo la propuesta panameña que tienen y qué es lo que tú has aportado de México para Panamá. Ah, bueno, pues yo soy relativamente nuevo de hecho, ¿qué fue ayer? ¿antierno? No, fue el primer concierto. No, no, ya tengo ya tengo rato ensayando, preparándonos para mi forma de verlos gente muy profesional a la forma de trabajar y todo, ¿no? Yo he aprendido mucho de eso que ahí todo el mundo tiene voz, ¿no? Sí. Proponen, todo el mundo propone sus semillas. Sí, sí. Entonces, eso ayuda a que la banda camine muy rápido, las ideas fluyen más fácil, ¿no? Así es. Muchachos, ¿dónde nos seguimos en las redes sociales para que la gente sepa qué onda con el grupo Célula, que pueda seguir su música y por supuesto que ustedes puedan seguir creciendo como músicos. Claro, por supuesto, tenemos Facebook, Instagram, YouTube, que es muy importante porque ahí ponemos nuestros videos y todo esto. Ah, padrísimo. Y Twitter, síganos como Célula Music, se escribe C-E-L-L-U-L-A Music y ahí todos los de nosotros lo van a encontrar. También nos pueden escuchar en Spotify, la plataforma de Spotify y iTunes también si desean primero que nuestra música. Oigan, pues estas células sí que estuvo maravillosa, ¿eh? Una célula madre que el día de hoy me rejuveneció y aprendí por parte de la música panameña. Muchachos, bienvenidos y qué padre que viven en Guadalajara y que traigan su música para acá y que nosotros también aportemos algo de México para ustedes. Así es. Y además que pronto, pronto, ahorita mismo estamos en el estudio terminando de grabar nuestra segunda producción que decidimos venir a grabarla aquí en México. Padrísimo, muchachos. Pues ya que esté, quiero que estén aquí en el laberinto con ellos. Claro, por supuesto, acá venimos. Sí, muy pronto, muy pronto viene eso. Muchísimas gracias. Célula el día de hoy con nosotros en este laberinto de los famosos.